Bueno, vamos a seguir entonces con esta tercera parte del ejercicio logo animado donde vamos a terminar nuestra animación de la entrada del logo. Ya hicimos en la guía pasada el número 5, vamos a centrarnos ahora en explicar este efecto del escudo, cómo está construido y si quieren hacer algo similar, cómo lo podríamos hacer. Vamos a crear un archivo nuevo para explicar cómo está construido esto y eso es todo. Ajá, entonces, archivo nuevo. El escudo está construido en base a otro objeto, MoGraph, que no es el PolyFX que utilizamos antes, sino es el clonador. El clonador es el objeto probablemente que más se utiliza del módulo MoGraph, es el más versátil. El objeto clonador es un objeto que clona, repite, multiplica una geometría. Sus atributos de objetos, sus propiedades de objetos son el modo de clonar, si quieres que sea lineal, cuántos clones quieres que sea y qué propiedad de modificación hay de clon a clon. Aquí hay tres clones y está modificando 50 centímetros la distancia de un clon en el siguiente. Si pongo 50 clones, en las seis columnas y muestro la geometría, ahí hay una superposición entre clon y clon. Tengo 50 centímetros, si le digo que los clones tienen de alto 45 centímetros, voy a tener 5 centímetros de distancia en cada clon y tengo esa columna. Entonces, eso es un clonador. Tengo distintas maneras de cómo repetir esa geometría. El clonador funciona jerárquicamente. Digamos, la geometría que va a repetir tiene que ser hijo del clonador. Y pueden ser varias geometrías. Puedo crear otro objeto. Por ejemplo, vamos a crear un círculo orientado en Z, en X, Z. Vamos a extruirlo en Y. Tenga lo alto, vamos a extruirlo igual que el cubo, 45 centímetros. Y este de geometría lo voy a poner ahora dentro del clonador. Y ahí él busca alternar. Entonces tengo distintos modos también de cómo... De cómo puedo alternar esos clones. Si los repito aleatorio, los alterna, los mezcla, los clonifica, etc. Ahí el segmento está repitiendo ambas geometrías. En este caso no tomamos un cubo solamente. Entonces está lineal, está radial. En radial repite los vetos. Forma un radio de un aro. Y esta formación de cuadrícula. Una cuadrícula con los objetos. Entonces, el objeto clonador, como todo nuevamente, como todos los objetos MOGRAS que yo tengo aquí, va a funcionar exactamente igual que el objeto PolyFX en cuanto a las acciones que recibe de los efectos. Toda esa parte va a ser idéntica a lo que hicimos anteriormente con el objeto PolyFX. La diferencia principal con el objeto PolyFX es cómo funciona en relación a la geometría. Vimos que con el PolyFX, el PolyFX tenía que estar inmerso en la jerarquía de la geometría, sea en el mismo grupo o dentro de la geometría. Mientras que el clonador, a juro, tiene que ser padre de la geometría. Esa es la diferencia principal. Para lo demás, igual tiene un atributo de efectos. Los efectos son aquí. Y sería el mismo, la misma canción. Pongo, tengo el clonador seleccionado. Efecto, modo graph. Vamos a probar otro nuevo. Fórmula. Le doy play y ahora tengo este resultado. Porque el efecto fórmula es un efecto que en base a esta fórmula matemática, que podemos buscar en internet otras fórmulas. Es como medio un ruido ya animado, pero es una curva matemática que se genera con esta fórmula. Entonces pueden alterar los valores de aquí, si quieren usar este formador o buscar otras fórmulas matemáticas de cómo generar eso. Pero ahorita para el ejemplo es igual. Tengo un objeto mógraf con geometría y en el objeto mógraf, en el atributo de efecto, le puse un efecto. Es el mismo principio. Una cosita con el clonador, para que le hayan perdido miedo, un uso muy interesante del clonador es utilizar un clonador dentro de otro. Donde, por ejemplo, pensar yo tengo esto. Vamos a hacer, por ejemplo, un radio. Tengo este radio. Y ahora voy a, este clonador, lo voy a poner, insertar dentro de otro clonador. Y a este clonador le voy a poner igual radial. Y le voy a cambiar el eje. O sea, que no sea XY, sino que sea CXZ. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Vamos a bajarle. Bueno, para comenzar a utilizar el mógraf como se utiliza aquí, voy a bajar el tamaño de la geometría, pero no aquí, sino que voy a crear. Un efecto plano que modifique la escala a la mitad, 0.5. Menos 0.5. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo un clonador, el primer clonador está creando este aro de geometría. Y el segundo clonador está agarrando este aro, no cada cubo, sino el aro completo. Y lo está repitiendo en este otro eje. Cinco veces. Este es mi original. Dos copias. Tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, eso. Tengan eso ahí en consideración. Igual y este otro clonador. Pero podría, si quiero que esto sea como una unidad y quiero hacer una columna, como con esa forma, esa esfera, mógraf, clonador. Y entonces este es lineal, necesito más altura. Y más copias. Y ahora tengo una columna con esta forma. Y bueno, eso sigue siendo todo paramétrico porque puedo reemplazar ese cubo por una esfera pequeña. Y tengo el mismo, la misma organización. Las decisiones que tome aquí, de que tome aquí, de que tome aquí, se mantienen. Sí, entonces, bueno. Ese es un poco el objeto mógraf. Vamos a borrar todo esto. Ajá. Esa es una cosa de los objetos mógraf. Entonces, van a funcionar igual los efectos dentro de los parámetros de efectos mógraf. No tiene que ver con la jerarquía. Como el poli-fix. Pero si ven, aquí hay otra cosa que está pasando. Aquí este objeto mógraf, el clonador, tengo un clonador, que tiene un cubo adentro. Vamos a apagar los efectos un poco. Y vamos a apagar ese. Hay un modo del objeto clonador donde él no va a utilizar ni unas copias lineales, ni radiales, ni formación de cuadrícula, sino que reconoce otra geometría y busca repetir el hijo del clonador sobre esa geometría de referencia. Que en este caso es mi misma instrucción del escudo, el modelo que yo hice. Vamos a reproducir eso en nuestro archivo de demostración. Entonces vamos a crear rápidamente un toroide. Que es este objeto. Vamos a subirle un poco la escala una vez. Más de eso. Supongamos que esa es la forma sobre la que quiero clonar mis cubos. Entonces tenemos la metría referencia. Vamos a ponerle. Y vamos a crear un objeto mógraf clonador. Y vamos a crear un cubo. El cubo. Voy a ajustar la escala una vez. 50, 50, 50. Voy a poner el cubo dentro del cronador. Y ya está el cronador funcionando. Entonces voy a cambiar de lineal. Modo no va a ser lineal, va a ser modo objeto. Este modo objeto es al igual como cuando utilizamos el modo spline. Que necesitaba un spline. O cuando utilizamos el decaimiento. Cuando pusimos antes decaimiento de objeto de origen. Necesitaba un origen. Aquí igual. El cronador a poner el modo objeto necesita. Ah bueno. ¿Qué objeto quieres? ¿Sobre cuál objeto quieres que reproduzca esta geometría? Te lo voy a decir que va a ser mi referencia. Y ahí ya comenzó a hacer algo. Vamos a crear. Ir forzando de trabajar en orden. Vamos a apagar esta geometría. Y ver cómo están clonando ahí. Ahí está objeto clonador. Entonces está repitiendo este cubo. En base a esta geometría. Pero en base a qué característica. De esta geometría. El acá tiene distintos modos de repetición. Aquí está repitiendo cada cubo en cada vértice de esta geometría. Déjame volver a aprender. Es decir. Donde hay cada punto. De la geometría. Está poniendo un cubo por punto. En la geometría. Si ese es el resultado que estoy buscando. Perfecto. Ya estoy listo. Si no. Puedo ver. Qué otras opciones me da. Esta es una opción de. Arista. Ahí en arista es un cubo por. Por línea. Por spline. Está centro del polígono. Que es un cubo por polígono. Esta superficie. Que es un resultado un poco más aleatorio. Y que nos permite controlar. Independientemente. De. La cantidad de puntos. O de polígono del objeto. Yo puedo controlar la cantidad. De clones. Con los modos anteriores. Todos los modos anteriores. Si el objeto. De referencia. Es high poly. Va a tener un montón de cubitos. Si el objeto de referencia. Es low poly. Por lo menos. Si me de 36. Tuviera. 10. Y en vez de 18. Tuviera 5. Va a tener. Mucho menos. En este caso. Aristas. Sobre la cual clonarse. Si les llega a pasar eso. Que me pasó ahorita. Eso. Eso. A veces hay que forzar. La actualización del clonador. Entonces. El modo. Vértice. Arista. Y centro del polígono. Uno no puede determinar. La cantidad de clones. Sino que eso va a estar determinado. Por. La resolución. De la geometría de referencia. Si. Los otros dos modos. Volumen y superficie. Si son modos. Donde uno puede forzar. La cantidad de clones. Y dan un resultado. Más. Alatoria. Entonces. Yo pongo aquí. 500. Ahí hay 500 cubitos. Y con generación. Puedo. Alterar. El resultado. De esa repetición. Vamos a. Ocultar. Entonces. Ese es el objeto. En el caso. Del logo. Yo utilicé. Acá. Utilicé. El modo. Vértice. Porque. Yo modelé. Esta geometría. Ya pensando. Vamos a. Vamos a apagar el clonador. Cuando. Modelamos. Este escudo. Ya lo fuimos pensando. En base a ese resultado. Yo fui pensando. Bueno. Déjame tener. Más o menos. Se podría optimizar bastante más. Una repartición equitativa. De puntos. O de polígonos también. Porque. En algún momento. Lo voy a clonar. Y quiero que sea. Una clonación. Alineada. No quiero que sea. Una clonación. Aleatoria. Entonces. El modelo. Se fue construyendo. Previendo. Este resultado. Del clonador. Entonces. De que con el resultado. Que quieran buscar. Cambian. El modo de distribución. Supongamos que en este caso. Si me gusta. Este efecto. Como desordenado. Aleatoria. Vamos a continuar con esta ejemplo. Ajá. Vamos a. Reproducir un poco. El mismo efecto de aquí. Que no fue en escala. Sino que esto está entrando. Por. Posición. Y aquí apague los efectos. Vamos igual a ver. La animación principal. Que es. La posición. Entonces. Voy a pegar esto. Ajá. La animación principal. En el caso del escudo. Es. Tan sencillo. Como que es la posición. De los cubos. Están descendiendo. Entonces. Tengo. Una posición inicial. Con toda la geometría arriba. Y una posición final. Con la geometría abajo. Y una animación. Y una animación. Y una animación. Que produce. La. La sensación. De que estuvieran. En caída libre. Lo cual es. Falso. Pero. Es una trampa. Pues un efecto. Vamos a ver entonces. ¿Cómo será? Este va a ser mi punto de llegada. Entonces. Tengo el clonador. Vamos a crear. Un efecto homograph plano. Plano porque queremos controlar. Va a ser. Van a estar arriba. Y después van a estar abajo. Entonces no es aleatorio. Porque la teoría podría ser. Arriba o abajo. En cualquier lugar. Hay varias maneras de hacerlo con este. Pero vamos a utilizar el plano. Que es más sencillo. Vamos a crear plano. Y está haciendo un resultado. Pero. Quiero. Moverlo. A ver. Mientos. Aquí para el efecto. Estoy haciendo un cambio. Fíjense. Que si lo mantengo en nodo. Él está. Moviendo. Los cubos. Como hacia afuera. Bien. Le está sumando el valor. Pero. Cada cubo hacia afuera. Eso tiene que ver con una. Palabra. Que se llama. Normales. Con los normales de cada cubo. Que lo vamos a ver. En la siguiente sección. Entonces no lo voy a explicar. Para que el efecto sea similar. Al que yo estoy haciendo. Lo voy a cambiar aquí de nodo. A objeto. Que eso va a decir. No. No veas la orientación. De cada uno de estos cubos. Sino que. Asume que la orientación. Es la orientación. Del objeto. Padre. Entonces. Ahí si está todo arriba. Con el plano. Moví. La totalidad de esos cubos. 1500 centímetros. Para arriba. Ahora. Voy a hacer. La animación. ¿Cómo lo voy a hacer? Igual que hicimos con el Polyfix. Decaimiento. Esta vez. Vamos a utilizar un decaimiento lineal. Ya comenzó a pasar algo. Entonces decaimiento. Dentro del efecto. Decaimiento. Lineal. Y ahí ya tengo. Como. En la esfera que hicimos antes. Un controlador de incidencia. De ese efecto. Este efecto. Entonces. Aquí. Pueden cambiar el eje. Si quieren que sea. Tal cual como el que hicimos antes. Este es el efecto. Efecto. Pero no sé. Como para este. Para esta forma. Me pareció interesante eso. Como. Que se vaya. Llenando así. Entonces lo voy a dejar en. Z. Vale. Aquí vendría ahora. Construir. La animación manual. Como hicimos antes. Con el Mod Spline. Pero aquí vamos a animar. Las coordenadas. De ese efecto. Entonces. Quiero que aquí. Este. Cero. Marco. Y. En. Dos segundos. Sesenta. Este. Aquí. Sí. Está nuestra animación. Principal. Vamos a poner más clones. Se llama. Cuánto. Cuánto aguanta la máquina. Siete cincuenta. Ok. Entonces vamos a hacer el procedimiento. De. Darle. Animaciones secundarias. A esto. Igual. Vamos a ver. Qué animaciones secundarias le pusimos aquí. Pusimos. Un aleatorio. Con posición. Y con escala. Que está haciendo. Esta deformación. De. Los cubos. Ok. Y. Qué más hicimos. Le pusimos. Otro decaimiento lineal. Vamos a reproducir eso aquí. Entonces. El clonador. Vamos a poner. Otro. Efecto. Plano. Para. No comenzar a confundirnos. Este va a ser. El principal. Posición. Y. Aleatorio. Este. Va a ser el. Secundario. Posición y Ah, no, aleatorio Este es secundario, aleatorio Entonces, crono seleccionado Mágulas, efecto, aleatorio Secundario Posición Y Escala Vamos a crear un nuevo grupo Con este, estos son los Efectos Esta es la referencia Y esta es la geometría Muy bien Geometría Ok Ya como Vamos a Acabar esto aquí Centramos en los efectos Entonces ahora este aleatorio Está Tiene el decaimiento infinito Entonces lo está haciendo para todos No queremos que lo haga Sino que sea un efecto Que sea igual Progresivo como el principal ¿Qué significa eso? Aquí vamos a hacerlo Su decaimiento va a ser Lineal También Lineal Y lo otro que vamos a hacer Para no Construir otra animación Y en el caso que haya cambios Estar modificando dos animaciones Vamos a aprovechar la animación Principal Y entonces voy a poner El segundo efecto Como hijo Del primer efecto Ahí Como vimos en las primerísimas guías Este entonces el hijo Está agredando La transformación Del padre Ahora es tan sencillo como Ajustar la posición del hijo Levemente después Y ahí se va Generando el efecto Vamos a ampliar un poco El falloff Y ahora Este Va a tener que echarse Un poco más Para atrás Vamos a ver Otra vez Vamos a ver El aleatorio Era La posición Y era la escala También Probar el doble En X Bueno este gasto Viene de abajo No puedo dar Este No Ok Ok Y eso es más o menos El mismo efecto Que teníamos Podemos Probar Que pasa Con el falloff Más largo El principal Que termine De salir Ok Otra vez Y esa es Y esa es Tenemos Nuestra animación principal De posición En este caso Y una animación secundaria De posición también Y de escala Para dar Esa Como esa animación Que llegaron Y tienen otro mínimo movimiento Que le da más Interés visual Vamos a agregar Otra última animación secundaria Un efecto Que no hemos usado hasta ahora Que se llama El efecto retardo El efecto retardo Es un delay Que puede ser Un muelle O un rebote Entonces Si en el efecto retardo Vamos a modificar Todos los valores Si ven aquí Yo no tengo Diferencia A los que hemos usado antes Uno le tiene que poner Un rango de valor Este efecto No necesita eso Porque este efecto Lo que va a hacer Es una Como una transición Vamos a verlo primero Creo que lo van a ver Y van a entender Voy a caer Aquí en efecto De mezcla A muelle Y vamos a exagerarlo Vamos a ponerle 100 Para ver como se ve Ahora Ahora hay algo ahí No está Cambió No toda nuestra animación ¿Por qué? Ponerle 50 ¿Qué pasa? Ahora tenemos ahí Ese rebote Entonces Eso es lo que hace El efecto retardo Vamos a generar Una transición Más dinámica Entre un estado Del objeto Y el otro Por eso no tiene Parámetros aquí Uno con los parámetros Nada más define Que a qué propiedades Quieres que le aplique eso Por lo menos Si te gusta Que lo moquece En la escala Pero no En la posición Si crees que lo haga Completo Completo Y bueno Eso es todo Ah no Esto es 80% Lo que hicimos Con el escudo Lo otro que hicimos Con el escudo Fue una demostración De El poder De poder trabajar Así Paramétricamente Si ven Hay otra animación Secundaria Que ocurre aquí Vamos a volver a aprender Este deformador Que es Que el escudo Va cambiando de forma El escudo Al inicio Tiene una forma Como enroscada Y se va desenroscando En paralelo A que los cubos O que los clones Van Ordenándose En la geometría Eso significa que El clonador Es un objeto Interactivo Es decir No solamente reconoce El estado inicial Del objeto Sino que Comprueba En cada cuadro De la animación Cual es el estado De ese objeto Y actualiza Los clones En relación A ese estado Vamos a hacer Algo radical Aquí Para que se vea Vamos a apagar El retardador Un poco Y este también Es un efecto Vamos a Vamos a Crear un deformador Para ese anillo Deformador Probar algo radical Con esto Otra rosca Puede ser Doblar Vamos a darle fuerza Y un ángulo Aquí Vamos a poner Que el aro Comienza así Y después Cae Entonces Vamos a animar Esto De aquí Vamos a gerarlo 60 90 Marco Comienza un poquito Después de toda la animación Si este termina En 60 Vamos a ver Que se termine En 70 0 Este va a ser Entonces Un retardador Idéntico Aquí Y aquí 0 Que hice ahí entonces Cree un deformador Y anime las propiedades Del deformador Para modificar La geometría Si apago el clon Ahora tengo Una animación Donde esa geometría Está deformada Y vuelve a su forma original No por el deformador Pero yo no quiero Este resultado visual Sino que quiero Que esta geometría Que los clones Se actualicen En base a esa segunda animación Entonces Vamos a ocultar La geometría Referencia La referencia Y vamos a visibilizar Nuestra geometría final Que son los clones Y eso fue todo Si Ahí podríamos seguir Superponiendo más animaciones secundarias Vamos a volver a prender el retardo Bueno Eso es todo el procedimiento Del escudo Entonces Objeto clonador Modo objeto Elegir El modo de distribución Animación principal Animaciones secundarias Animación complementaria O secundaria también En relación al objeto de referencia Como ven Muy sencillo Muy Ágil Cinema Para Producir resultados Así de Motion graphics Y nada La siguiente guía Vamos a ver Cómo Texturizamos E iluminamos Estas animaciones Bueno Esto